qué tal mis amigos bienvenidos a mi demás en el canal gente de guate pues la verdad que hoy estamos por acá en chua talum verdad y andamos bajando jocotes de corona porque la verdad que por donde nosotros vivimos no 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 hay de ese clase de jocotes sólo hay amarillo y va a bajar más y ahora que te quedaste es por si vienen hasta aquí abajo porque de seguro van a llegar hasta allá abajo los pajaritos ya le han comido a mí ya le han comido a los pajaritos tienen mucha hambre más ellos ya han comido me gusta y aquí hay por eso lo comido no pues por acá estamos verdad como les decía y estamos viendo que cómo hacer para bajar los jocotes entonces carlos por ahí arriba está dándole ahí porque la verdad que aquí si hay jocotes todavía esos de corona porque como les decía con nosotros no no se da buenos días y se dice ahí está intentando bajar los jocotes para allá no le voy a comer de una vez y aquí por este lugar también si como como se da este lago de jocote corona y ahi vimos nosotros en el camino que tiene ahi tiene el arbol de jocote entonces ya que nos invitan pues vamos a darle gusto ahi buenos dias a los jocotillos ahi cada quien va a bajar su jocote entonces ahorita voy a empezar ahi les vamos a mostrar los jocotillos bueno entonces aqui pues yo estoy arriba del del arbol verdad entonces quiero mostrarles un poquito ahi como se ven los jocotes verdad que aqui pues hay todavia donde nosotros vivimos pues ya casi no hay verdad pues en otras partes donde nosotros vivimos mas abajo pues alli se dan nosotros tenemos un par de matas pero casi no tienen y pues aqui si se logra ver un par de jocotes pues alli aqui tambien han comido bastante los pájaros verdad pues ya son los ultimos que nosotros podemos disfrutar pero aqui siempre nosotros verdad disfrutando de todo lo que nos da la naturaleza y pues como yo les cuento alli pues los jocotes corona pues son mis favoritos porque siempre para mi esa es la variedad que mas me gusta de los jocotes y estos se pueden comer asi como medio verdiones todavía y ahi hay un ahi hay un monton que se pueden bajar pues alli lo vamos a estar bajando nosotros y despues vamos a estar disfrutando alli con con los compañeros verdad ya que alli hay algunos todavia pues de ultimo alli van a ver ustedes todo lo que vamos a bajar porque yo si ya tengo un muy buen puño aqui estaba viendo alli que hasta Johan tiene su jocote corona y ya lo tiene bien acaparado para que Zaira no se lo quite jajaja nosotros ahi lo que va cayendo vamos mandando para el buche jajaja este cae como un bombon jajaja ahí las compañeros como no no lo caza la cosa ahi donde le esta bajando carne uy cuidado es que prima ya estas recogiendo mas ya casi ya casi solo para ah si lo probas si dice Jenner que esta mata de limon ya esta dando un jocote jajaja si Jenner uno caen el caldazo aqui Zaira ya tiene acaparada ahi todo lo que se va a comer si pero mejor voy a compartir aqui con ustedes ya me comi como medio ciento de jocote ya me ya me ya se pico hay que elevar todo lo que han picado los pajaros yo todos los verdes voy a llevar porque se maduran despues jajaja el que aqui hay todavia aqui hay algun pasto ahi y es que ya esta pasando el tiempo de lo que es el jocote corona pero los pocos que hay ahi lo vamos a disfrutar nosotros si Jenner le estas quitando su jocote a Johan se lo tenia hasta el fondo ahi estamos no pero Johan todavia no puede comer asi fruta como no tiene todavia los dientes no nacio con dientes no se porque jajaja le falta que salen le salen sus colmillos ahi si puede meterle el diente a las frutas jajaja ya trajeron ya consiguieron un poco de sal para comermelo los verdes ah si con sal si con sal con sal con sal limon hay hay otra vez llena hay que buscar hay que buscar todos los que se han caído no queremos sacar ninguno de este lado ves hay carlos no ya lo vi los comien todos su jocote que el esta tirando ya que el jocote va a decir salvaje no hay nada no hay nada por favor yo creo que ya esta ahi en su morral allá pero son de pepito jajaja ya comien ya comien ya comien no nos vamos a sentar para asustar los aportes aqui de sentar esta diciendo ya hace rato estoy comien aqui parada ya no se toque solo te vas a sentar porque no ya no voy a comer cuidado ahi con el suelo del suelo no paso bueno ahorita les voy a mostrar todo lo que no baje no me dieron mi morral típico aqui para bajar no? que lujo de morral caché varios jocotes creo que lo van a echar en la canasta para que vean mejor hay que ponerle para que seme todo lo que nos van a devorar ahi esta eh no pues que chile es un lujo mano calidad yo voy a comer eso yo voy a comer eso yo voy a comer eso si para que yo me lo voy a comer si para que yo me lo voy a comer Isaira ahi augustamente esta sentada ahi comiendo los jocotes si ya acabaste tu jocote cuacho es una nacha carlos ya aqui esta eh al que la zaira me queria contar dice que no sirve comer eso si sirve no no dicen que antes a nosotros cuando éramos pequeños no nos dejaban comer esto porque le hacíamos que ese es cuach dice entonces si un dia vas a tener que van a hacer dos pegados o algo asi o dos de dos cabezas muchas cosas nos decían los abuelos antes pero solo las mujeres o sea solo las mujeres no podían comer ah ajá o si creo que si si solo las mujeres ahora los hombres que comen de triple porque no les pasa nada oj no voy a guardar mi gocote como dice Carlos yo quiero tener gemelos entonces me voy a comer a ver me salen gemelos mm esa zaira tiene que confundirse yo no fue a mi esposa asi pero igual a mi hija es tu hija jajaja esa hayas jajaja no pues ahi disculpen los amigos se les antoja ahi los jocotes porque hay muchos paisanos que han se han ido hace años de aqui de nuestra querida Guatemala y pues ya ellos saben como es el sabor de esos deliciosos cocotes y quiera o no pues desean ahí a lo lejos pero como nosotros tenemos la dicha de estar aquí y tenerlo pues lo estamos disfrutando y como también nos gusta y la gracia de Dios que pues la tierra aquí produce esta variedad de fruta también que más nos queda que hacerle esfuerzo de comer ¿saben por qué hasta ahorita quiso comprar cocotes? porque como ya pasó el día de los santos ya bajó el precio estos cocotes para el día de los santos se ponen bien caros casi en quitar cada cocote entonces allí pues digamos es bastante costoso comprarlos Javi ahorita ya bajó un poquito su precio ya solo a 65 Lenka un ateo ya te decía que Yoja no tenía dientes y ya lo peló ya casi le llega a la mitad ya lo peló solo con sus santillas aquí mi amor te gusta el cocote también Yoja aquí parece de esos animales que van aquí también en los jocotes que le decimos saquitún le decimos a todos unos jocotes unos animales que todos nos comen jocotes así es Yoja así tiene a su jocote como la Jaira no me dejó comer el nanache entonces yo comer dos así de seguido no puede ser que Carlos que no le dejé comer al nanache va a comer a la garnacha Zaira y no quedamos pues que usted ya no tenía derecho de comer jocotes y ella está sentada así nos pusimos de acuerdo todo el grupo ¿a que sí? sí porque ya había comido bastante no lo veo ahorita te lo voy a enseñar ya nos firmó la Zaira ahí un papel donde consta que ella no puede comer jocotes no pues hasta a mí me están dando antojos como lo hacen estos compañeros mejor hasta aquí vamos a dejar este video porque yo también quiero disfrutar de los jocotes y nos vemos mañana con un video nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!